Esta vez le tocó el turno al ñañito presidencial Fabri Correa, quien regresa a la farándula politiquera nacional con más fuerza que nunca, y ahora, hasta de cantante. Ha regresado. Ya está aquí. Sí, el ñañito presidencial, al que todos extrañaban en la farándula politiquera nacional. Y Ecuador es chiquito y todo el mundo me conoce. Pero claro, ¿quién no lo va a conocer? Pues todos extrañábamos su carisma inigualable, sus ocurrencias. No, es una billetera sencilla. Aquí tiene para guardar los documentos y ya. Y sobre todo sus grandes imitaciones. Luces, cámara, acción. Si tú lo demandas a Alexis, que es indispensable en mi gobierno, vas a sentir todo el poder del Estado en contra tuyo, porque te voy a lanzar todo el gobierno a perseguir. ¡Guau! Y la luz de Estibán le dice, ¡Sucha! ¡Mentiroso! ¡Cabeza de pal! ¡Nadie te cree! ¡Máximo, mentiroso este país! Y esta vez regresa después de haber tomado un curso intensivo de canto. Ya se cayó el arbolito, donde dormía el pavo real. ¡Guau, guau, guau! Pero canta más movidita. Se viene sin piedad, el contragolpe. Uy, ¿qué es lo que querrá decirnos? Yo tengo la autoría moral para decirle samba canuta a toda esta banda de delincuentes que opera Jecarón de León. Uy, si es así, sálvese quien pueda, porque... Aquí está el contragolpe. Presos van a ir toditos estos. Liz Andino, en corto. Se puso grave la cosa, ¿ah? ¿Qué tal este ñañito? Si no es una situación, es la otra. Pero siempre está dando de qué hablar en la farándula politiquera. Pero quienes a propósito de esto han dado también muchísimo de qué hablar son los candidatos de Colombia, Antanas Mocos y Juan Manuel Santos, quienes han hecho hasta el momento, hasta lo imposible en sus campañas y ha resultado esta bastante innovadora. Espérense por qué. Una campaña muy particular para llegar al sillón presidencial se lleva a cabo en Colombia, donde casi empatados están los dos candidatos para cenirse la banda nacional. Gracias por ver el video.